Un proyecto de ley excluyente y exclusivo no es ni solidario, ni maravilloso, ni mucho menos Dios está en él. A pesar de que los sectores productivos, me refiero al agropecuario, al pesquero artesanal, a los artesanos, a esos pequeños productores de la economía popular y solidaria, a pesar de que ellos representan el motor y la sostenibilidad de la economía de este país, han sido olvidados en este proyecto de ley. Es evidente que el nuevo gobierno centra su urgencia económica en el ámbito tributario, pero no por ello tiene que olvidar a los cientos de familias, de ciudadanos que representan el sector productivo de este país y que hoy se encuentran en total abandono y en situaciones muy críticas. ¿Críticas por qué? Todos sabemos. Por la pandemia y por dos desgobiernos con nombre y apellido, Moreno y Lazo, que no ejecutaron nunca una política pública basada en control, en inyección de capital, en ayuda, en tecnificación, en capacitación para estos diferentes sectores. Los diferentes sectores productivos viven una crisis insuperable y muchos aquí lo han mencionado, que además se agudiza con esa imposibilidad de liquidez económica, debido a que mantienen esas deudas eternas con las instituciones públicas financieras y con las instituciones financieras públicas en liquidación. Son adicionalmente víctimas de declaraciones de plazos vencidos, de inicio de juicios de coactivas, de remates de sus pequeñas propiedades por parte del Estado ecuatoriano a través de la banca pública. Es realmente lamentable, señores asambleístas, que esta asamblea, la que fue electa gracias a la confianza del pueblo ecuatoriano, sí, ese pueblo ecuatoriano que quiere que nosotros trabajemos y defendamos sus derechos, es lamentable que en este proyecto de ley hoy se los olvide y que por créditos que no superan los 10 mil dólares no puedan reactivarse económicamente ni generar empleo. ¿Y todo por qué? Por haber adquirido estas obligaciones crediticias, pero no por capricho, es evidente, por insumos, semillas, motores para sus embarcaciones y demás herramientas para poder producir no solo la tierra, sino reactivar nuestra economía. Es aún más reprochable que el gobierno del presidente Guillermo Lazo haya normado facultativamente la condonación de las deudas por parte de las instituciones financieras públicas para que ellos créditos y de manera cruel, porque sí es cruel, lo condiciona la emisión de decretos. Decretos que no han mejorado la condición de estos diferentes sectores, que siguen en deudas y ahogados en angustia. El artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que mediante decreto ejecutivo se podrá disponer la condonación de, con las entidades financieras públicas, la condonación de créditos o activos de préstamo de hasta 10 mil dólares. Pero hay algo que nos tenemos que preguntar. Disponer con decreto ejecutivo, ¿para qué? Debería de ser mandatorio, táxito y expreso. Esta norma es evidente que no ha sido viable y tampoco lo será. ¿Saben por qué? Porque está anclada la voluntad política de los gobiernos de turno. Voluntad política que no se ha evidenciado. Y que esperamos que este nuevo gobierno cumpla con sus promesas de servir al pueblo ecuatoriano. Esta norma propuse que sea derogada. Los pequeños agricultores, nuestros pescadores artesanales, nuestros artesanos, esos pequeños productores de la economía popular y solidaria se encuentran justo ahora afuera de la Asamblea Nacional y están vigilantes de lo que nosotros, sus representantes, hagamos el día de hoy. Asambleístas, el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que los proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica se refieren a aspectos sustantivos de la política económica, cuyo trámite expedito es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa. Bueno, pues los asambleístas que sí recorremos el territorio sabemos de la situación adversa, crítica que están viviendo los sectores mencionados. Ahora bien, se requiere que el Estado ecuatoriano condone las deudas sobre aquellas carteras vencidas y recuperables que ya se encuentran provisionadas en las instituciones financieras públicas. Esto dará alivio financiero a miles de familias ecuatorianas. Datos. La tasa de morosidad de los créditos aumenta año tras año. Por ejemplo, en Banecuador, hasta el mes de diciembre del 2020, tenía una tasa del 13%. En diciembre del 2022, la tasa de moros subió al 22%. Y hasta febrero de este año, la tasa rodeaba el 25%, que resulta ser siete veces mayor a la tasa que existe en la banca privada. Los ciudadanos de estos sectores no tienen liquidez, no tienen capacidad de pago para honrar sus deudas. Estos sectores necesitan nuestra ayuda. La cartera vencida es irrecuperable y crece día a día. Por esta razón propuse a la comisión correspondiente que se derogue el artículo 207.1 para que se condone las obligaciones crediticias por préstamos de hasta 10 mil dólares de capital, más sus intereses, multas, juicios, recargos y covisiones. Que se establezcan procedimientos fáciles y ágiles para que sea esta condonación eficaz e inmediata. Se levanten las medidas cautelares que pesan sobre los deudores y sobre todo que se los saque de la central de Ríos Cos. Eso es una ayuda y eso es lo que el pueblo ecuatoriano, ese gran sector mayoritario productivo, necesita el día de hoy. Lastimosamente no han sido acogidas. Estamos siendo una asamblea sorda y un exhorto al presidente de la República para que cumpla con su pueblo ecuatoriano, cumpla con las promesas de campañas. Aquí estamos para servir. Si no hemos nacido para servir, creo que de nada sirve el vivir. Es necesario también entender que una verdadera política económica pública en estos sectores demanda compromiso y voluntad. En los últimos años ha sido evidente la destrucción que ha vivido nuestro país gracias a la falta, visión, compromiso de política pública. Se habla de generación de empleo, tantas condonaciones a grandes grupos y la pregunta es, ¿en el Ecuador existe empleo? ¿Cuánta ganancia ha obtenido la banca? Señores legisladores, debemos de representar a quién nos debemos y ese es al pueblo que les entregó su confianza para el día de hoy estar aquí sentados. Nuestros agricultores, pescadores artesanales, nuestros artesanos, nuestros pequeños productores de la economía popular y solidaria en este momento necesitan de nuestra ayuda. Y hay que demostrarles que nosotros no solo trabajamos para unos cuantos, sino para todos. Como siempre, a estos sectores, cuenten con su bancada ciudadana, la bancada de la revolución ciudadana, no están solos. Seguiremos luchando por sus condiciones, por sus derechos. Muchas gracias, señor presidente Culmino. Por sus derechos, para que no sean violentados. Muchísimas gracias. Gracias.